Yo voy a tratar de ser esto como un mega, ok? Vamos a llevarlo de la República Dominicana hasta Cuba De Cuba hasta Miami, Miami hasta Washington High Pa' todos los callejero, yeah! Chosen fuel a movement By making it hits, by making it close Yo quiero, yo la quiero tocar Yo la quiero confiar Yo quiero, yo la quiero besar Yo la quiero besar Yo quiero, yo quiero gozar Yo quiero gozar Yo quiero, yo quiero jugar Yo quiero jugar Ella no se oculta